Este video llega gracias a unos albañiles rockeros ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están, malditos degenerados? Espero que estén muy bien, que hayan cumplido su deber cívico Y ojalá que este país no se vaya a la mierda Pero bueno, vamos a empezar con el video que todo el mundo está hablando el día de hoy Sí, es un video de tu hermana Y si no lo has visto, debes vivir debajo de una piedra Porque ha explotado como los implantes de tu mamá Probablemente ya lo viste, pero aquí en What The Fact Show te voy a enseñar el video completo La verdad sobre la serenata rompecorazones Y el video sobre este chico de Colombia, Mariga Gororrea Que quiere enamorar a una chica, o sea, a tu hermana, con una serenata Y todos sabemos que esto va a terminar muy mal Que trajeron serenata para ir a toda la gente por aquí poniendo cuidado Como buenos colombianos, o sea, que yo también voy a mirar ¿A quién le trajerían serenata? Pues a la muchacha y a la nueva ¿Sí? ¿A la morenita? Sí Ay, hijo de madre No enamorado, sí, no Bacano Ay, a mí nunca me trajeron serenata No ¿Qué pasa? que pasó uuuh ay no ay 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 muchachos ay ay que pesaro te amare toda la vida todos los uuuuy no 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 No, otro soldado caído Y sí, 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 le tuve que poner censura porque si no YouTube me mete un panhammer al canal Pero tú sabes qué está haciendo Aquí le está haciendo tremenda garganta profunda Y aquí están rellenando el pavo para Navidad Este tiene que ser uno de los videos más tristes que he visto en todo el año Y eso que seguimos en pandemia ¿Cómo no te vas a dar cuenta que tu novio está abajo cantando serenata? Y tú en plena metida de terror ¿Y por qué carajo los mariachis comienzan a hacer esos sonidos? Uy, no, 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 no Ya no puedes confiar ni en tu propia novia Pero ¿saben qué chicos? Los tengo que decepcionar de nuevo Porque este video es más falso que el amor de tu ex Sí, es orquestado para un video viral Mira a toda la gente en la calle Y es más, la señora se pone a bailar con los mariachis Pero que sea falso no quita que sea un gran video Mira esa producción, pusieron la luz, las cortinas rojas Tremendos expertos que los manden a Hollywood Este video nos enseña que nunca Y me refiero a que nunca hay que confiar ciegamente en tu pareja Sí, algunas son fieles pero otras son así Y un último consejo Si quieres enamorar a una chica No le cantes serenata Mándale un meme Bueno chicos, vamos a ver los videos que me ha enviado mi Instagram esta semana Y miren, son unos raperos de la India Vamos a ver qué pasa Parece que a las abejas no le gusta ese tipo de música Por eso nunca debes grabar TikToks fuera de tu casa Hay mucho más peligro en el mundo exterior Te puede atropellar un auto O puedes ser perseguido por un enjambre de abejas asesinas Eso es lo que siempre pasa cuando tratas de organizarte con tus amigos para hacer algo divertido Nunca va a salir bien ¿Cómo lo van a descubrir estos nupsters? Diles Bye Bye Galera Un, dos, tres Ráfting radical, ¿beleza? Beleza Un, dos, tres Y Ráfting radical ¿Acaso estos brazucas no saben cómo funciona la física? Si te vas de rafting, hazlo en el río, no en la tierra Bueno, supongo que algunos sí terminarán en el río Y no, no me preguntes por qué pasó eso No lo sé, quizás estaban intentando recrear una película, yo qué sé Pero eso de intentar recrear una película también es una mala idea ¿Ves? Te lo dije A este se le salió el cacaroto Y para otros puede ser mucho peor Así que no lo hagas Bueno muchachos, este último video me lo enviaron desde México, güey A huevo, güey, mi huevo, güey Y es un poco raro porque se trata de una noticia en Puebla Y la noticia es sobre esta infraestructura de la ciclovía Sí, esa misma, no me preguntes por qué y solo mira Ahí mismo en Puebla los separadores viales de la ciclovía Han provocado caídas a los peatones que por ahí transitan en redes sociales Circulan videos de cómo la infraestructura para bicicletas Colocada en la calle 7 sur, esquina con 13 poniente en la zona centro de la ciudad Ha agarrado desprevenidos a varios Haciéndolos caer, tropezándose en una avenida Pues la verdad es que con alto flujo de autos Pero... Bueno, pero... Donde tiene que pasar el transeúnte Está libre Está libre, por la cebra, exactamente Ahí no me digan nada Mira, pues qué le vamos a hacer Tampoco es que tú digas, bueno, por donde tienen que pasar las personas Está ahí Obstruida No, no Por eso están las cebras Precisamente dibujadas en el pavimento What the fucking fuck ¿Por qué? Este casi se muere Y a esta parece que le disparó un sniper ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden cruzar por la vía peatonal? Claramente está ahí Toma, toma y toma Y sí, sí, lo sé Es gracioso Pero también es frustrante La ciclovía no tiene la culpa La tienen ellos mismos Por no saber cruzar una puta calle Estamos en el año 2021 Y todavía tenemos que lidiar con estos problemas ¿Qué va a pasar con este mundo? Dios, llévanos a todos Así que si tienes que aprender algo Hoy día en What the Fact Show Es que simplemente No seas estúpido Y aprende a cruzar una calle Pero bueno chicos Esos son todos los videos que tenemos esta semana Como siempre Yo soy Mox Y como siempre Mételo un bitch slap A ese botón de me gusta Que me ayuda con el algoritmo Y aprieta ese botón de suscribirte Para llegar a los 5 millones de suscriptores Así que díganme Malditos degenerados ¿Cuál es tu serie favorita? Muchísimas gracias por ver este video What the Fact Show Como siempre Yo soy Mox No te gusta Porque Me encanta No te gusta Espero que estén muy bien Ya nos vemos Este micro de What the Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta